hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este tercer vídeo esta tercera clase de gnu linux para principiantes en la clase de hoy vamos a conocer la interfaz vamos a ver en un pequeño resumen los entornos de escritorio más importantes que tiene gnu linux a diferencia de otros sistemas operativos gnu linux tiene un montón de interfaces gráficas que podemos elegir y se pueden adaptar a nuestras necesidades y a nuestros gustos y después vamos a meternos un poquito más a fondo en xfc pero bueno seguramente después en vídeos del canal o en digamos o quizás en otros en otros tutoriales vamos a ver con detalle a genome a cadea cinnamon y a todos los que hay vamos a repasar funciones básicas y cómo se usa cada uno de estos sistemas y vamos a después a entrar un poquito a configurar un poquito más a fondo xfc las tareas y las rutinas básicas de lo que es la post instalación y después bueno también lo básico de lo que es el mantenimiento del sistema si por último vamos a terminar haciendo una instalación de el software básico que necesita una persona como una persona promedio para trabajar para bueno para usar en forma cotidiana el ordenador así que hecha esta introducción comencemos conociendo la interfaz bien acá tenemos nuestro sistema operativo que habíamos instalado si en la clase anterior y lo habíamos instalado con varios entornos de escritorio así que primero vamos a ir por orden el primero que vamos a ver es cinnamon porque es el que está primero acá en el listado vamos a elegir cinnamon y vamos a arrancar el sistema bien esto que ven acá es cinnamon si es un escritorio con una interfaz muy muy común muy muy similar para los que vienen de windows 7 sobre todo tenemos un reloj en la parte inferior el clásico reloj con calendario de cinnamon tenemos un applet de batería bueno de volumen de red por supuesto si todo lo que necesitamos y todo lo que a lo que estamos acostumbrados este es el applet de notificaciones el applet de el idioma si eso ya después lo vamos a cambiar luego tenemos en toda esta sección central se van a abrir o van a aparecer los iconos de los programas que tenemos abiertos y también tenemos lanzadores que esto se configura se puede se puede cambiar por supuesto poner lo que uno quiera y el clásico menú de cinnamon el menú de cinnamon es un menú muy simple que hace lo que tiene que hacer acá tenemos una serie de favoritos por decirlo de alguna manera los botones para bloquear la pantalla para salir y cerrar sesión y apagar el equipo luego en esta sección central tenemos en la parte superior un cuadro de búsqueda donde podemos hacer una búsqueda del programa que queremos ejecutar sí después tenemos todo ordenado por categorías tenemos todo digamos a dos clics están todos nuestros programas muy simple todos los programas que ven acá tengan cuidado porque acuérdense que nosotros hemos instalado un montón de escritorio entonces vamos a tener por ejemplo desde programas de cinnamon mate programas de genome programas de kd o sea vamos a tener un montón de cosas que en una instalación normal que donde uno coloca un solo en el entorno del escritorio va a tener no va a tener redundancia del programa es decir va a tener un gestor de archivo y no cuatro si el gestor de archivos de cinnamon es este que está acá nemo nautilus es el de genome y después calculo que debe estar dolphin también bueno deben haber de todo un poco acá nemo es el gestor de archivos si es uno de los para mí más completos que hay en cuanto a su diseño en cuanto a sus funcionalidades etcétera es muy pero muy bueno si si no mantiene este gestor de archivos y tiene este centro de control por llamarlo de alguna manera de acuerdo donde acá configuramos todo el sistema si acá configuramos los efectos vamos a poder configurar los fondos acá podemos activar o desactivar los efectos acá inclusive podemos personalizar si si activamos este botón ahí le podemos personalizar qué efecto queremos inclusive hasta el tiempo de duración de por ejemplo cuando yo hago minimizar la ventana ese efecto yo puedo controlar la animación en la velocidad de animación este acá tenemos una serie de efectos ya preestablecidos los fondos si acá tenemos por ejemplo un fondo este fondo obviamente es de genome el famoso fondo de aguaita pero bueno como ven tengo un montón de cosas acá seleccionamos qué tipografía queremos para que nos muestre en el borde de la ventana en bueno todo lo que es el manejo de tipografía tamaño de tipografía y los temas y acá con esto nosotros controlamos como queremos cambiar nuestros temas de escritorio trae por defecto digamos estos temas que ven si vamos a poner por ejemplo este se llama menta iconos vamos a poner un icono también menta para que vaya acorde al borde de las ventanas los controles si esta menta vamos a ponerle menta ven que van cambiando todo eso el puntero del ratón bueno tenemos los de kd también tenemos el de genome que es adwaita vamos a dejar a ese y el escritorio tenemos cinnamon tenemos black mate tenemos blue submarine blue menta green y menta vamos a poner menta para que quede todo más o menos uniforme y ya cambio ahora tenemos un tema un poquito más verdecito si nosotros vamos acá en añadir o eliminar acá primero nos va a pedir que actualicemos la caché le decimos que sí y nos va a descargar un montón de temas para así no vamos a instalar adapta que es un tema que a mí me encanta y que además lo haga lo instala completo hay temas que los que crean los temas ponen un set completo y cuando digo completo me refiero al borde de ventanas al tema gtk que es lo que está dentro de la ventana el tema de cinnamon es decir ya te trae absolutamente todo y otros que hay que ir a hacerlos un poco manual acá en este caso vamos a elegir adapta vamos a ver cómo cambiamos rápidamente bueno en iconos vamos a dejar a ver cuál puede ir mejor con adapta vamos a poner mate controles vamos a poner adapta ahí cambió y acá también por supuesto el tema adapta vieron cómo cambió cambió los colores cambió absolutamente todo y aquí personalizamos nuestro nuestro cinnamon después tenemos todas las preferencias todas las preferencias que aplicaciones queremos que si queremos desactivar aplicaciones en el inicio nuestras aplicaciones preferidas es decir acá por ejemplo entramos y le decimos que nuestro gestor de archivos va a ser nemo que ya está ese ya está puesto por defecto en la web firefox de correo vamos a usar thunderbird así todo le vamos le vamos especificando cuáles son nuestras aplicaciones preferidas para las tareas que tengamos en cuentas en línea al igual que en genome nosotros tenemos para cargar nuestra información de por ejemplo nuestro correo de google nuestro google fotos o nuestro google calendar por ejemplo si o google drive si todos los servicios de google están muy bien integrados en cinnamon pero muy bien a tal punto que por ejemplo si nosotros instalamos un gestor de de perdón no no instalamos nada en el gestor de archivos en nemo que es esto que tenemos acá cuando nosotros carguemos eso me refería cuando nosotros carguemos nuestra información de nuestra cuenta de google drive acá va a aparecer como un acceso directo más a nuestros archivos de google drive en forma nativa sincronizados este o sea no hay que instalar ningún programa extra no no cinnamon en ese sentido con con nemo lo hace muy pero muy bien a mí por eso es uno de mis escritorios favoritos vamos a cerrar acá vamos a volver y acá bueno tenemos para poner los detalles de la cuenta absolutamente de todo si las mini aplicaciones acá nosotros estas todas las mini aplicaciones que nosotros podemos colocar tanto en el panel como en el escritorio y acá también podemos ir a buscar más actualizamos la caché y va a empezar a mostrarnos un montón de mini aplicaciones que nosotros podemos descargar y que podemos después colocar como el reloj en el escritorio cosas de ese tipo bueno acá por ejemplo podemos descargar el este la información de meteorológica si por ejemplo inclusive podemos descargar otros lanzadores si no nos gusta el lanzador clásico de cinnamon tenemos otro por ejemplo este que es una digamos una imitación del lanzador de windows 7 y así hay pero muchísimas cosas pero muchísimas cosas que se pueden ir investigando descargando y demás yo les doy un consejo no no descarguen tantas tantas mini aplicaciones porque no son desarrollos que digamos que están respaldados por el equipo de desarrolladores de cinnamon este tipo de mini aplicaciones lo hacen desarrolladores independientes y lo suben cuando se actualiza cinnamon si los desarrolladores no van a la par muchas veces esas mini aplicaciones pueden arrojar errores de por sí el set que ya trae cinnamon es más que suficiente pero bueno si quieren experimentar y demás obviamente lo pueden hacer desde ya bueno acá tenemos para ver todo lo que es información del hardware y demás esto es un centro de control bastante bastante completo si los que nos trae cinnamon con esto vamos a cerrar sesión y vamos a a probar el que sigue bien acá estamos en genome genome esto que ven acá es genome gel se acuerdan cuando yo les contaba en la primer clase que en el año 2011 más o menos genome pasó de ser algo muy parecido a lo que veíamos con con cinnamon recién o con mate en realidad cuando ahora cuando veamos mate van a ver lo que era genome cuando en su versión 2 en el año 2011 genome da un salto y hace un cambio radical en su paradigma de escritorio un cambio radical esto que ven creo que no se había visto nunca antes ni en windows ni en macOS ni en ninguna otra distro de genio linux si que es lo que hicieron básicamente acá lo que ustedes ven es un wallpaper y una barra superior esta barra superior tiene digamos tres áreas la el área que está al comienzo en la parte superior izquierda tenemos un botoncito que dice actividades cuando nosotros tocamos ese botoncito hace un efecto que digamos con donde se oscurece la pantalla aparece un dock que estaba oculto y es este dock que está acá donde tenemos acceso directo a aplicaciones más usadas nuestras favoritas que las podemos cambiar por ejemplo si yo no quiero tener a este botón de ayuda clic derecho quitar de los favoritos y se fue y también puedo agregar otros a este dock y tiene este botoncito que dice mostrar aplicaciones es decir el menú para ejecutar programas en genome es este es un menú al estilo tablet por decirlo de alguna manera al estilo celulares si al estilo android donde acá tenemos todas nuestras aplicaciones instaladas y de versiones modernas de genomes ya permitía que podamos agrupar por ejemplo yo puedo agrupar esto que es un juego con esto que es un juego los arrastro los pongo junto y si se crea un grupo es más lo autonombro ya se dio cuenta que eran juegos entonces me puso juegos si esto permite que yo lo puedo digamos modificar con el botón hago clic ahí aprieto en el lapicito y le puedo cambiar el nombre de acuerdo este es el lanzador de genome si en un lanzador a pantalla completa luego tenemos en el medio el botón del calendario de la hora donde tenemos un calendario con el clásico mensual tenemos eventos que cuando configuramos las cuentas en línea que es el mismo programita que vimos en cinnamo recién todos nuestros eventos de google calendar van a aparecer acá de google calendar o de cualquier otro calendario que nosotros tengamos y acá tenemos integradas las notificaciones del sistema y en la parte superior derecha tenemos este menú que vendría a ser un menú de sistemas donde está todo integrado en un solo se dan cuenta en un solo botón tenemos el acceso al volumen a la red al applet de batería tenemos un acceso directo a la configuración del sistema el panel de control digamos y después para apagar el sistema cerrar la sesión bloquear la pantalla etc genome es esto es un sistema muy querido y odiado a muchos les gusta a muchos no les gusta a mí no me desagrada pero particularmente nunca lo nunca fui un genomero digamos del genome 3 pero es una cuestión de que come más recursos siempre me traté de inclinar por interfaces por entornos de territorio que sean un poco más livianos usé mucho tiempo administradores de ventanas etc nada más que por eso ahora genome indudablemente es no hay duda de que es uno de los busques insignia en linux es decir donde más se está innovando donde más están probando cosas nuevas hay que decirlo que bueno es cuando uno entra a linux por lo general va a entrar o por genome o por kde y bueno ahora se están haciendo huecos cinnamon xfc pero siempre genome y kde fueron como los grandes buques insignia de genio linux en cuanto a entornos de escritorio acá vamos a entrar al panel de control de genome bueno genome tiene estos efectos de snapping también lo tiene cinnamon estos efectos que que seguramente los que vienen de windows lo conocen ya están en todos los escritorios en realidad y bueno de acá configuramos todo configuramos la red configuramos el bluetooth configuramos el fondo de pantalla el fondo de la pantalla de bloqueo estos son los clásicos los wallpapers de genome estos que ven acá arriba más los de debian tenemos para configurar las notificaciones es decir que aplicaciones quiero que me molesten y cual no tenemos para hacer búsquedas recursivas en contactos en documentos en lo que sea o sea que acá nosotros podemos configurar cuando hagamos una búsqueda dentro de que me va a buscar acá tenemos básicamente para configurar todo acá está lo de las cuentas en línea que yo les mostraba que es igual que está en cinnamon sonido bueno todo lo que es con el hardware energía que quiero que ocurra cuando la máquina está sin conexión a la corriente si es una laptop acá configuramos todo como verán es todo muy intuitivo todo muy fácil es decir esto no no hay nadie que no pueda no usar este sistema y no animarse a digamos a trastear con esto porque está todo muy simple yo creo que si se pone la mano y el corazón a ver si una persona nunca en su vida abrió una computadora si nunca en su vida tocó una computadora y le ponen windows 11 o le ponen genome les puedo asegurar que genome es muchísimo más intuitivo pero por lejos por lejos y lo va a terminar usando o si se lo ponen a un niño por ejemplo así que no es un mito que linux es difícil linux con los avances gráficos que hay en las interfaces hoy por hoy es mucho más intuitivo y mucho más fácil que el mismo windows bueno acá configuramos impresoras si necesitamos instalar alguna impresora que tengamos en casa los soportes extraíbles tenemos absolutamente todo 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 si a ver la versión de genome que instaló es la 3.38 creo que actualmente está en la 3.43 si no me equivoco o sea que ya es más ya no es ni siquiera es 3.43 directamente es 43 o 42 no me acuerdo pero Debian Debian siempre tiene versiones de paquetes un tanto desactualizadas es decir Debian dice yo a lo que funciona lo mantengo cuando cuando la versión 42 la hayamos probado y recontra reprobado bueno recién la vamos a admitir en alguna versión de Debian como puede ser la Debian 12 por ejemplo si si no no lo no lo no lo incorporan no le dan ingreso está en la rama testing ¿se acuerdan cuando yo le hablaba de las ramas? bueno las versiones más nuevas de Genome están en la rama testing pero en la rama estable que es esta no 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 directamente está la versión estable que es la 3.38.5 ¿si? bueno este es el centro de control les decía para ejecutar programas tenemos que ir a actividades todos los programas esto 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 a mi no me gusta les aclaro porque esto si me parece contraintuitivo es decir yo tengo que ir a actividades que si yo tengo ventanas abiertas aparecen acá miren les voy a mostrar vamos a abrir el gestor de archivos de Genome esto es archivos files o el viejo y querido Nautilus ese era el nombre original en su momento bueno como verán Genome no tiene un borde de ventanas las aplicaciones nativas de Genome no tienen un borde de ventanas como estamos acostumbrados ¿si? directamente el botón cerrar lo trae incorporado en directamente en donde están todos los el menú acá está para digamos el cuadro de búsqueda es decir toda esta información Genome lo hace un diseño totalmente nuevo ¿si? los que vienen de macOS van a buscar el borde de las ventanas con los el botón cerrar minimizar acá a la izquierda y no lo van a encontrar los que vienen de Windows van a buscar la ventana con el botón cerrar minimizar no lo van a encontrar acá solamente Genome trae el botón cerrar esto se puede configurar pero esta es la disposición que el diseñador de Genome quiso ¿si? un solo botón que es para cerrar la aplicación y el resto la maximizar minimizar lo vamos controlando con directamente atajos del teclado con el mismo mouse etcétera yo acá tengo abierto Nautilus que es un hermoso gestor de archivos a mi me gusta más Nemo pero es muy buen gestor de archivos Nautilus aparte obviamente muy digamos respetando el diseño de Genome ¿si? muy limpio si yo hago el click en actividades acá me aparecen las ventanas abiertas y acá me aparecen los escritorios virtuales ¿si? yo acá tengo dos escritorios virtuales donde acá no tengo ningún programa abierto por lo tanto me muestra el wallpaper ¿si? si quiero ir al escritorio uno llámele ahí está nuestro gestor de archivos vamos a abrir por ejemplo a ver vamos a abrir un libre office writer si abro el libre office writer ahí está acepto tenemos acá nuestra herramienta de el equivalente a word ¿si? que es muy completo ya lo vamos a ver más adelante pero acá si hago clic en actividades ven que me muestra las ventanas abiertas ¿si? en un paneo general como si fuese un mosaico de ventanas y acá muevo el mouse y aparece la vista de escritorios donde yo puedo inclusive arrastrar los programas ¿si? yo puedo agarrar esto y llevarlo al escritorio 2 y automáticamente como está el escritorio 1 con un programa ocupado con un programa el 2 también tiene un programa me habilito un escritorio vacío abajo en forma automática ¿si? eso si quiero organizar el trabajo de esa manera lo que si me parece contraintuitivo es que yo tenga que ir a actividades y a mostrar aplicaciones para acceder al menú es cierto es cierto que la situación es la siguiente si yo apito la tecla super o la tecla de windows ¿si? se va a abrir automáticamente las actividades y yo con tipear la aplicación ya está tipeo y hago enter ¿si? es decir va a llegar un punto que quizás algunos se acostumbren a lanzar programas así directamente desde el teclado o sea tecla super pongo las primeras 3-4 letras de la aplicación y lanzo la aplicación pero quizás hay muchos sobre todo los recién llegados que necesitan el menú necesitan visualizar las categorías y en ese sentido Genome no es contraintuitivo porque yo para llegar a ver las aplicaciones instaladas tengo que ir a hacer dos pasos cuando lo podría hacer tranquilamente en uno es decir hago actividades y tengo que ir acá abajo a mostrar aplicaciones y ahí me muestran las aplicaciones que además no están categorizadas entonces tengo que empezar a hacer scroll y entonces bueno esto algo que se criticó a los desarrolladores de Genome pero bueno amigos esto es Genome hay gente que es fanática de este escritorio y hay gente digamos no sé si decirle detractores pero gente que directamente no le gusta nunca se acostumbró y por eso prefirieron otras alternativas más conservadoras que en su diseño como puede ser sínamo o como es mate que ya lo vamos a ver por ahora vamos a cerrar la sesión de Genome y vamos a arrancar en el otro escritorio bien vamos a ver ahora el próximo escritorio va a ser mate bien amigos acá estamos con el escritorio mate mate no tengo muy en claro si creo que creo que los que desarrollaron mate había un argentino y por eso viene este el nombre del escritorio dicen que el logotipo de mate en realidad es como un mate como este visto desde arriba no lo sé no estoy seguro eso lo leí por ahí lo cierto es que mate es un fork de Genome 2 es decir ver esto es como estar viendo Genome 2 antes del año 2011 cuando hicieron esa transición tan grande a Genome 3 que ya lo vimos hace un instante bueno ¿cuál es el paradigma de Mate? bueno básicamente tener dos paneles ¿si? uno en la parte superior otro en la parte inferior con una determinada cantidad de applets el primero que vemos en la parte superior izquierda es este estos tres accesos a menús un menú muy simple muy Windows XP si quieren llamarlo así acá tenemos las aplicaciones divididas en categorías accesorios gráficos herramientas del sistema internet etc 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 los lugares para acceder rápidamente a por ejemplo nuestra nuestra carpeta personal y las herramientas de configuración tanto en preferencias como administración ¿de acuerdo? luego acá arriba tenemos un espacio vacío que se puede utilizar para agregar otros applets como pueden ser lanzadores como puede ser no sé información del clima hay varias cosas que trae ya por defecto mate y acá tenemos un reloj un reloj simple muy muy simple básicamente acá tenemos un gráfico de lo que vendría a ser los usos horarios a nivel mundial si nosotros por ejemplo agregamos lugares acá donde dice editar le podemos poner para que nos muestre información respecto de la hora en cualquier lugar del mundo van a aparecer las ciudades que uno elija bueno el calendario muy simple como verán si ustedes lo ven mate tiene ese look como vintage un look digamos como anticuado pero obviamente aplicándole temas y haciendo una customización es muy flexible y uno lo puede dejar como uno quiera inclusive uno puede sacar el doble panel colocar uno solo pues digamos hay un montón de opciones de configuración bueno el applet de sonido que como verán es algo muy simple simplemente una barrita para subir y bajar el volumen nada más no tiene ningún otro brillo no hay ninguna otra información el applet de red y la información de la batería y en el menú de abajo perdón en el panel de abajo tenemos el botón de mostrar el escritorio en el medio tenemos todo lo que es la barra de tareas a medida que abramos programas se van a ir abriendo ahí y un selector de escritorios virtuales el gestor de archivo de mate se llama caja que es esto que ven acá esto es básicamente un Nautilus en su versión 2 es un un gestor de archivos interesante ven que acá apareció el botoncito abajo ven y mate fue digamos fueron incorporando muchas herramientas propias por eso es un sistema es un entorno de escritorio completo digamos si tiene este look se puede cambiar se puede cambiar estos applets se pueden cambiar se puede colocar un menú que tenga digamos un solo botón todo integrado pero básicamente abrir aplicaciones es tan fácil como hacer clic en aplicaciones vamos a accesorio y abrimos la calculadora si y con el alt tab vamos cambiando es tan simple como eso es un entorno que digamos que tiene su enorme comunidad y su grupo de fanáticos a mi particularmente nunca me gustó mucho a ver me encanta Genome 2 eso quiero explicarlo lo de mate no me gustó en el sentido que para mi mate no es de los escritorios más ligeros tiene la fama de estar en ese grupo de escritorios ligeros pero yo por lo menos las veces que lo he probado en mis computadoras nunca lo vi tan ligero como para decir bueno vale la pena lo vi bastante pesado inclusive a veces hasta más pesado que el mismo cinnamon que está basado en la gel nueva de Genome pero bueno sobre gustos hay colores acá cuando ponemos cambiar el fondo de escritorio nos aparece los fondos de mate acá podemos cambiar también el tema bueno obviamente acá no trae muchos temas preinstalado porque esto está recién instalado además Debian no instala nada más de la cuenta así todo hay que instalarlo nosotros es muy simple esto igual es muy simple cambiar los temas es cuestión de buscar el tema de ventana el tema GTK lo descomprimen en la carpeta temas y luego ya les aparece acá eso es tema para otro video quizás pero básicamente para que conozcan mate mate es esto tiene una barra de las ventanas con los botones clásicos no tiene nada nada extraño básicamente por ejemplo acá vamos a abrir por ejemplo a ver libre office writer todo se ejecuta bastante rápido bastante bien ahí está si esto con el botón control y el mouse hago un scrolling un zoom bien mate viene con su propio centro de control si donde está todas las herramientas que tenemos para dejar configurado el sistema controlar el ratón pantalla la hora la fecha absolutamente todo lo que es hardware lo que es la apariencia si todo lo que es las ventanas activar que tenga composición o no el comportamiento bueno todo si ustedes se ponen a investigar van a ver que no es nada el otro mundo no van a romper absolutamente nada y van probando que es lo que más se ajusta a sus gustos si todo esto con temas en internet hay un montón de páginas donde van a encontrar un montón de temas para el escritorio mate con instrucciones paso a paso es bastante sencillo pueden acá cambiar el panel la disposición de los paneles y el contenido de los paneles haciendo clic derecho por ejemplo acá pueden hacer clic en propiedades donde van a por ejemplo cambiarle tamaño al panel por ejemplo si quieren si y ahí quedó el panel superior bastante más grande que el inferior y si hago clic y pongo en añadir al panel acá empiezo a ver que applets tengo disponibles este es un este es un clásico el brisk menu lo lo añade mucha gente y reemplaza este de acá el brisk menu acá lo tengo lo ven voy a poner el mover lo vamos a llevar acá por ejemplo y para que vean la diferencia el brisk menu es esto es un menú más a lo windows 7 si se quiere decir así tengo acá las categorías el acceso al centro del control y para apagar el equipo es todo lo que hace el brisk menu y es sencillo va directo al hueso como se dice por estos lugares así con todo podemos ir añadiendo un montón de cosas podemos quitar lo que no nos guste por ejemplo agregamos este informe meteorológico si y cerramos y acá lo configuramos con el botón derecho vamos a preferencias queremos que me lo muestre en celsius no en fahrenheit porque por acá la temperatura se maneja en celsius velocidad del viento kilómetros por hora y no nudos presión atmosférica hectopascales ustedes lo configuran como ustedes quieren visibilidad kilómetros y acá en zona vamos a elegir nuestra ubicación yo estoy en Argentina y estoy en Salta y ahí me muestra la temperatura 21 grados centímetros si clickeo me sale esta ventana emergente y esto por ejemplo lo vamos a quitar porque ya dejamos el brief menu de primero desbloqueamos ya le vamos a destildar esto y ahora ya podemos eliminarlo y al menú lo movemos hacia donde nosotros queremos y listo le hemos hecho una pequeña modificación al escritorio mate esto es mate un escritorio simple un escritorio limpio un escritorio con un paradigma obviamente antiguo porque lo que busca es eso y uno de los escritorios muy usados en el mundo de Geneo Linux bien acá tenemos creo que uno de los desarrollos más importantes que tiene Geneo Linux en cuanto a comunidad en cuanto a cantidad de gente que aporta al proyecto y que está metida en el proyecto y en cuanto a lo que es desarrollo activo es KDE KDE creo que es el entorno de escritorio completo más viejo que hay en Geneo Linux primero estuvo KDE luego apareció Genome y KDE también sufrió varias digamos varias etapas en su desarrollo me acuerdo el clásico KDE 3 de la época de los comienzos de los años 2000 pasó a la versión 4 y actualmente estamos en la versión 5 de lo que se llama Plasma cuando instalamos Plasma y ejecutamos vemos esto este es el típico wallpaper de esta última versión que trae Debian para Plasma tenemos como verán una disposición bastante familiar con un panel en la parte inferior y ese panel tiene un menú un menú también digamos clásico pero es muy de Plasma este menú yo no lo vi parecido en otros lados por ahí en alguna versión de Windows pero es particular acá tenemos los favoritos y acá tenemos si vamos moviendo el mouse van apareciendo las aplicaciones ordenadas por categoría aparece los lugares del equipo aparece un historial aparece el botón de salir todas las opciones cerrar sesión bloquear la pantalla etcétera y desde acá tenemos una búsqueda y ven como tiene estos detalles tan agradables como por ejemplo si yo paso el mouse por el nombre me aparece información de la distribución tiene esos detalles es estéticamente posiblemente el entorno de escritorio más lindo que pueden encontrar ahí está Panteón Panteón es una es un desarrollo de la distribución elementary a mí me gusta mucho esa distribución yo la usé mucho tiempo también que es un poco sigue el paradigma de macOS también está muy cuidada estéticamente Panteón muy linda y yo creo que son los entornos que que pelean en cuanto a en cuanto a belleza en cuanto a pulir detalles KD como les decía tiene un paradigma muy tradicional con el botón de inicio acá tiene un selector de espacios de trabajo tiene accesos directos acá tenemos toda la barra de tareas la bandeja del sistema con un montón de cosas porque tiene un montón de cosas que adene en la bandeja del sistema acá sigue como verán como no pueden mostrar todo porque son muchísimas acá tiene esta pequeña flechita que si hacemos ahí vemos que seguimos teniendo un montón de opciones y podemos inclusive configurar si queremos que se vean todas o si queremos que se vean unas sí y otras no hacemos una selección muy muy tienen unas posibilidades de customización gigantes trae un reloj calendario por defecto y el botón mostrar el escritorio ahora bueno le muestro el gestor de archivos que es Dolphin para mí el mejor gestor de archivos que puede existir en el mundo Linux tiene un montón de opciones muy útiles porque tenés para ver información de la carpeta de los archivos para verla acá en forma de ícono o como si fuera un árbol a ver es el sin duda el gestor de archivos para mí más completo cabeza a cabeza también con Nemo en cuanto a funcionalidad desde mi punto de vista claro acá nada ninguna opinión es definitiva ninguna así todo acá entramos en el plano de los subjetivos este es el gestor de archivos y lo que sí les iba a decir que vamos a ver el centro de control de KDE y cuando vean lo que es se van a se van a agarrar se van a agarrar la cabeza porque si ustedes recuerdan el centro de control de los demás de los demás entornos veían que tenía un montón de opciones algunos más otros menos pero observen lo que es esto una verdadera locura KDE ya yo creo que su mayor virtud es también su mayor defecto es extremadamente exageradamente customizable podemos modificar casi todo todo en KDE la curva de aprendizaje es larga porque tiene tantas cosas tantas cosas pero bueno básicamente podemos cambiar todo lo que tenga que ver con el aspecto viene incorporado inclusive si tenemos aplicaciones de Genome o aplicaciones GTK que es muy común hay aplicaciones de Genome que yo las tengo como por ejemplo GIMP GIMP es una aplicación que está escrita con la biblioteca GTK y KDE es biblioteca QT a ver son bibliotecas para no lo quiero marear son bibliotecas para lo que es el desarrollo de la interfaz gráfica son como dos lenguajes distintos Genome está con GTK y KDE tiene QT pero uno puede ejecutar perfectamente aplicaciones de Genome de GTK en QT y aplicaciones QT en Genome es decir no hay ningún impedimento pero obviamente van a lucir distintas entonces KDE en su centro de control tiene acá este botón que es inclusive para que apliquemos el mismo tema de escritorio que estamos usando en KDE lo podemos aplicar en Genome si es que lo tenemos instalado por supuesto para que todo luzca de una manera uniforme o sea tiene posibilidades de customizar al máximo pero al máximo este entorno de escritorio y que ocurre que mucha gente de esa marea se pierde y decide cambiando por algo mucho más dinámico digamos llamémoslo así por eso digo que es la mayor virtud es también quizás el problema más grande que tiene porque mucha gente ve todo esto y se abruma y dice no me voy a CINAMO me voy a Genome me voy a otra cosa porque esto es eterno configurar el sistema o sea de hecho mucha gente me acuerdo en un video no me acuerdo ahora el youtuber que yo estaba que estaba viendo estaba haciendo como un vivo y tenía dos invitados o tres y todos decían no yo en KDE estuve diez minutos porque lo quise dejar como yo quería y cuando vi que me iba a llevar tanto tiempo dije listo borro y ya está y tengo lo que necesito o sea que bueno esto es así pero está KDE es uno de los más famosos tengo acá todos los esquemas de colores para aplicar los temas tipos de letra después tengo para configurar el espacio del trabajo todas las opciones de arranque de apagado los programas que se van a auto ejecutar para cambiar hasta la animación que hace de inicio absolutamente todo las notificaciones tengo para modificar las notificaciones programa por programa es acá están las aplicaciones preferidas conexiones de red absolutamente todo todo organizado en categoría o sea tampoco es tan complicado no se asusten está todo organizado en categorías pero si son está organizado de cierta forma que uno ve y parecen una eternidad de funciones y si un poquito un poquito es así pero bueno esto también hace o esto también conlleva a que KDE sea a mi gusto el escritorio el entorno del escritorio más poderoso que hay más poderoso que hay porque uno puede configurar absolutamente todo 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 y de forma gráfica porque si uno va a un gestor de ventana y demás también puede configurar absolutamente todo pero ya tiene que hacerlo editando scripts haciendo edición de scripts básicas acá no acá todo en forma gráfica lleva su tiempo dejar el sistema como uno quiere por supuesto porque absolutamente todo lo que ven acá también se replican otras cosas por ejemplo este es el centro de control pero acá si yo quiero modificar el panel pongo editar panel tengo opciones acá tengo opciones arriba tengo más opciones acá es como que es todo mío como que uno siente que tiene que estar buscando y buscando a ver si no le quedó nada pendiente puedo añadir elementos gráficos acá y me aparece esta ventana y vamos agregando cosas tiene una locura de cantidad de applets y de widgets es una barbaridad y encima como si fuera poco si voy acá donde dice obtener nuevos elementos gráficos descargar elementos de plasma me voy me va a abrir una ventana me voy a me voy a ir a un sitio donde hay gente que sube sus propios applets y tengo para seguir instalando un montón pero absolutamente un montón de cosas esto termina haciendo que por ahí sea muy lento el proceso para para dejarlo configurado porque aparte por la misma curiosidad el usuario empieza a ver este reloj no me gusta vamos a buscar relojes y ponés buscar relojes y te aparecen 200 posibilidades diferentes hace que sea más más trabajoso entre tantas opciones que hay se hace se hace medio complicado pero bueno eso es lo bueno ese es el punto fuerte de 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 KDE justamente la cantidad de opciones que trae otra de las opciones el escritorio si lo puedo usar como vista de carpeta es decir que yo acá voy a ver iconos si tuviera iconos en el escritorio pero puedo cambiar también eso y ponerlo para que no se vean los iconos si si pongo aplicar ahora listo ahora ya aunque tuviera iconos no los puedo no los voy a ver si tengo que poner en vista de carpeta muchos dirán bueno es necesaria esa esta distinción y bueno es discutible pero está si acá puedo elegir el wallpaper vamos a poner este que me encanta y uno puede agregar widgets al escritorio por ejemplo puedo agarrar y poner añadir elementos gráficos y vamos a escribir acá reloj analógico hago esto y listo ya tengo un widget de escritorio esto como les digo es eterno si eterno que podemos cambiar absolutamente todos los widgets encima eso está bueno por ejemplo si yo acá hago clic con el botón derecho si me dice configurar el gestor de tareas pero también me dice mostrar alternativas entonces todas las alternativas de gestión de tareas que yo tenga instalada me las va a mostrar ahí entonces por ejemplo tengo el gestor de tareas clásico o el de solo iconos o una lista un solo un botón único donde yo lo toco y se despliegan todas las ventanas abiertas es tengo miren para gestionar tareas tengo cuatro opciones y tengo muchas más y las instalo entonces es como muchas opciones para cosas tan simples tan simples y esto es lo que por ahí hace que mucha gente se sienta abrumada y termine diciendo no bueno esto no va bueno amigos esto fue KDE una locura customizable y ahora vamos a ir al último escritorio que es XFCE porque luego es donde vamos a trabajar digamos ya para setearlo y demás bien amigos el escritorio XFCE es esto que están viendo acá también al igual que mate tiene un look bastante avejentado por decirlo así pero es tremendamente customizable y se lo puede dejar muy pero muy muy bonito no tiene ese exceso de opciones que tiene KDE plasma pero es muy versátil es muy es muy flexible este entorno y muy completo también tiene herramientas interesantísimas de hecho cuando yo instalo un gestor de ventanas simplemente un gestor de ventanas cuando uno instala las demás herramientas que uno necesita porque el gestor de ventanas no trae un gestor de archivos bueno yo la mayoría de las herramientas que instalo las traigo de XFCE es decir generalmente termino armando un por ejemplo Openbox más herramientas XFCE por ejemplo el gestor de archivos Tuner gestor de archivos Tuner es este que están viendo acá que obviamente les vuelvo a repetir está no tiene customización en alguna esto está crudo esto es un XFCE vanilla vanilla esto ya lo vamos a setear ¿sí? acá tenemos un menú un menú clásico de XFCE este es el menú original viejo de XFCE porque después la mayoría de las distribuciones con este tipo de escritorio trae un menú se llama whisker para cambiar o agregar ese tipo de applets lo que vamos a hacer es muy parecido a mate como ven hacen un clic arriba y acá donde dice panel vamos a poner añadir elementos nuevos y vamos a buscar whisker ahí está vamos a poner whisker agregar y acá lo puso al final cerramos y lo vamos a mover a whisker lo dejamos ahí y este lo vamos a quitar ahí está y whisker tiene esta este look por decirlo de alguna manera tenemos aplicaciones favoritas un cuadro de búsqueda principalmente eso un botón de aplicaciones usadas recientemente todas las aplicaciones todas acá junta amontonada todo esto se configura igual si hacemos clic en el botón derecho podemos configurar vamos a ir a propiedades y acá tenemos toda la configuración del menú whisker hasta donde le podemos configurar la opacidad así que bueno yo como está como está me gusta así que no voy a tocar más nada así que vamos a cerrar le cambié la opacidad nada más que bueno acá no se nota mucho porque tengo un wallpaper oscuro vamos a seguir viendo y después lo vamos a setear arriba tengo un espacio vacío que se puede digamos en realidad se le pueden agregar applets un selector de áreas de trabajo o escritorios virtuales una bandeja del sistema con el applet de volumen miren el calendario es simplemente eso un calendario acá ustedes no van a ver los eventos integración con google calendar no van a ver nada de eso simplemente es un calendario así a pelo y el botón para apagar el equipo etc acá tenemos un panel exactamente igual que el de arriba con otro tamaño obviamente y con accesos directos por ejemplo acá le ponen mostrar el escritorio accesos directos y seguramente las aplicaciones que vamos abriendo se van a ir agregando acá al panel si no miento acá arriba está miren bueno esto es una cuestión de gustos yo lo voy a modificar para que ustedes vean qué es lo que se puede hacer con xfce y la verdad porque a mí esto no me gusta pero bueno vamos a vamos a empezar la primera cosa que hay que hacer cuando uno instala el sistema operativo es actualizarlo xfce bajo Debian como verán no instala ningún applet de actualización no hay nada gráfico que se nos diga así que lo vamos a hacer por consola y nos vamos a adelantar un poquito a la cuarta clase que es operar GNU Linux por consola los comandos básicos pero en este caso vamos a hacer lo siguiente abrimos la consola y le vamos a escribir sudo apt update la contraseña a para a ver lo que yo estaba intentando hacer es actualizar el sistema pero actualizar el sistema es una tarea que requiere privilegios elevados para que solamente sea el administrador del sistema el que pueda hacer esas tareas cuando yo ejecuto el comando apt me pide privilegios elevados entonces existe un comando que se llama sudo sudo vendría a ser superuser do es decir hacerlo como un superusuario si sudo a su vez mi usuario en este caso LGR mi usuario para que el sistema le permite ejecutar un comando con el comando sudo si tiene que estar agregado a un archivito de texto que se llama archivo de usuarios con sudo o sudo first fire esto se los cuento para que vean que seguro que es GNU linux porque si esto yo lo hubiese hecho en windows en windows se oscurece la pantalla aparece una ventanita con unos botones amarillos y me dice necesita privilegio quiere seguir si o no y si lo pongo que si sigue y eso lo saben todos el que viene de windows sabe que cuando va a instalar algo por ejemplo hace siguiente 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 y te pregunta y te dice esto requiere privilegio de administrador desea continuar y vos le pones que si y el sistema avanza avanza es recontra yo puedo estar instalando un virus y el sistema me dejó me dejó porque es así y está pensado de esa forma GNU linux no ninguna distribución los va a dejar a hacer siguiente 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 porque GNU linux no tiene esa política de seguridad a tal punto que yo ahora quiero obligarlo a actualizar el sistema y no me deja porque dice usted o sea el usuario LGR usted no está en ese archivo de usuarios autorizados entonces si o si obliga que el administrador del sistema venga y me dé acceso si a tal usuario por ejemplo al usuario LGR le damos acceso para que pueda ejecutar aplicaciones o comandos con sudo en este caso el usuario LGR también es o sea yo el usuario root el usuario raíz el usuario que tiene el administrador del sistema el que tiene los privilegios más elevados entonces lo que voy a hacer es decirle no dejas a LGR le importa lo voy a hacer como root para eso hacemos SU o sea superuser y estamos cambiando a nuestra cuenta de superusuario o administrador ya está como ven si cambió este muñuflo de acá de signo pesos cambió y ahora ya tenemos el numeral cuando tenemos esto así es porque somos no hemos convertido en root bien dato y además bueno que además me sale acá root arroba debian si acá antes estaba LGR arroba debian o sea me está diciendo que antes estaba intentando ejecutar comandos como el usuario LGR y ahora ya soy usuario root y ahora si ya no hace falta hacer el sudo porque ya soy administrador así que es innecesario directamente le ponemos el comando apt update todos los paquetes están actualizados claro porque la instalación la hicimos recién o sea que bueno no hace falta hacer más nada de todas maneras si acá nos arrojaría información de que hay paquetes para actualizar lo que hacemos es ejecutar el mismo comando apt pero en lugar de poner update colocamos upgrade en el caso no va a hacer nada porque está todo actualizado si para salir escribimos exit y ya volvimos a nuestro usuario anterior así que ya con eso hemos actualizado el sistema si ahora vamos a customizarlo a xfc porque porque no me gusta esta disposición entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar el wallpaper vamos a ir a configuración del escritorio y bueno no me gustan esto así que vamos a hacer una cosa vamos a abrir un navegador vamos a ir a pling y de ahí vamos a sacar todo y listo vamos a ir a wallpapers vamos a buscar el wallpaper que nos guste yo me voy a quedar con este vamos a files y a descargar descargamos nuestro wallpaper listo abrimos la carpeta vamos a cortar y lo vamos a llevar a imágenes y pegamos ustedes lo ponen donde ustedes quieran cerramos acá ay bueno no probaron acá vamos a agregar entonces la carpeta imágenes vamos a ir a otro ponemos imágenes y ponemos abrir y acá elegimos esto acá en el menú dice incluir el menú de aplicaciones si si yo hago clic derecho acá ven que aparece aplicaciones y me sale el mismo menú que teníamos al principio bueno no me gusta eso es redundante ya tengo el menú whisker así que nos vemos se lo voy a sacar y vamos a poner que iconos en el escritorio se lo vamos a desactivar porque no me gusta y cerramos bien este menú este panel lo vamos a eliminar este es el panel 2 hacemos clic acá en el signo menos y lo quitamos porque me parece horrible tener eso ahí y vamos a en todo caso a este lo vamos a mover lo vamos a llevar abajo primero hay que sacarle esto porque si no no te deja ahora sí desde esta manecilla que aparece estos puntitos que están acá lo vamos a llevar para abajo lo vamos a hacer un poquito más grande bien algo al windows 10 y acá podemos configurar los elementos si en los botones de ventana creo que había algo que era de solo iconos o este se podía configurar a ver si acá dice mostrar etiquetas muy a los windows xp así que eso también se lo vamos a sacar lo vamos a dejar solamente como solo iconos y lo mismo las manijas las manijitas estas que aparecen en estos tres rayitas chiquititas se las vamos a sacar y listo por ahora vamos a hacer eso tenemos un separador tenemos el selector de área de trabajo el selector de área de trabajo después lo que vamos a hacer es sacarle cuatro escritorios es muchísimo vamos a ir a preferencias vamos a buscar las áreas de trabajo acá está y le vamos a poner que sean dos luego tenemos la bandeja del sistema los complementos de audio etcétera 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 es abundante tener tanta tanto digamos cosas que hagan lo mismo así que se lo vamos a sacar vamos a poner quitar tampoco hace falta ya este separador también se lo vamos a sacar lo que sí habría que hacer es agregarle a ver si quieren le pueden agregar el tiempo vamos a configurarlo el tiempo primero ahí está solo detecta solamente detecta acá ponemos las unidades ya también detectó mis preferencias regionales así que no tengo que tocar nada el tema bueno y todo eso y la caja de desplazamiento también se puede configurar cerramos ya tengo yo acá el clima si yo hago clic ahí mire es más si no hago clic ya me tiene información va a estar lloviendo así que bueno eso lo vamos a dejar ahí ¿qué otra cosa interesante le podemos poner? ah el mostrar el escritorio vamos a poner el mostrar el escritorio ahí está se lo dejamos acá en otra punta como al estilo de Windows para que se sientan cómodos y con eso ya estamos vamos a cerrar ya hemos configurado el panel y lo vamos a bloquear ahí está anclar panel listo tenemos el panel configurado luego tenemos el le mostraba el centro de control de XFCE que también verán que es bastante bastante completo sin la locura absoluta que es KDE plasma pero tenemos para hacer un montón de ajustes acá podemos configurar las ventanas etcétera podemos poner que las ventanas sean transparentes y demás vamos para atrás y vamos a ir a las apariencias estilo tenemos básicamente esto que es muy muy poco iconos tampoco tenemos iconos entonces vamos a cerrar o vamos a ir para atrás y vamos a ir a plink nuevamente y vamos a descargarnos temitas para eso vamos a ir acá linux unix desktops esto vamos a cerrarlo ahí está y vamos a buscar temas de escritorios y acá como verán tenemos tenemos todo inclusive organizado por tipo de escritorio si entonces vamos a buscar temas XFC estos temas seguramente ya vienen completos con lo que es el borde de la ventana el tema GTK completísimos la mayoría vamos a buscar algunos que nos guste porque esto que vi ahora están espantosos pero bueno que se yo para gustos a ver a ver a ver a ver cuál puede ser alguno que esté lindo esto por supuesto cada uno elegir el que le gusta ¿no? este me gustó el Matcha Dark medio medio parece Apple con los botoncitos así acá podemos ver cómo es el tema en general y acá vamos a ver vamos a ver qué nos trae lo vamos a descargar porque quizás a lo mejor haya que descargar alguna otra cosa no lo sabremos hasta no hasta no haberlo instalado vamos a abrir acá la carpeta directamente en descargas vamos a descomprimir el tema y hay una carpetita acá esta carpetita tiene el tema GTK y el tema de los bordes de ventana así que así como está lo vamos a cortar y en nuestro usuario vamos a apretar la combinación de teclas control H y vamos a buscar acá la carpeta temas o en inglés punto themes como no está la creamos entonces hacemos punto themes todas las carpetas que empiecen con un punto son carpetas ocultas así que cuando yo cuando puse control H lo que hice fue mostrarme pedirle que me muestre las carpetas y los directorios ocultos sí o sí tiene que ser esta carpeta una carpeta oculta para donde vamos a alojar los temas que nosotros vamos a instalar ya he creado la carpeta y ahí adentro vamos a pegar el tema marcha que acabamos de descargar pero vamos a buscar también iconos porque vi que había muy poquitos iconos vamos a ir para atrás y acá tenemos los iconos y vamos a buscar algún icono bien lindo bueno hay un set de iconos que es papirus que no le erran con ese no le van a errar este también está bueno zafiro nord listo ya está zafiro vamos con zafiro y con los redondos que a mí me gustan vamos a descargar zafiro abrimos la carpeta y hacemos lo mismo vamos a extraer todo el contenido de ese archivo y ahí está todo adentro como corresponde vamos a cortar y lo mismo que hicimos con la carpeta .themes vamos a hacer lo mismo pero con una carpeta que se va a llamar .icons y aquí adentro vamos a pegar nuestros recién descargados archivos sí archivos de iconos bueno ahora vamos a cerrar acá minimizamos esto vamos a ir de nuevo a la configuración apariencia y acá nos apareció vieron que recién había tres ahora tenemos cuatro vamos a elegir esto en iconos en iconos vamos a hacer lo mismo vamos a elegir el zafiro tipos de letras lo voy a dejar porque la letra sans es una letra super leíble digamos no genera ningún inconveniente y acá vamos a poner directamente ir para atrás y ya tenemos aplicado nuestro nuevo tema de escritorio vieron cómo cambió miren qué lindo que queda con la transparencia del menú whisker ya es otra cosa ya es otra cosa sí este ya tenemos el tema de escritorio ya mucho más agradable cada uno con el tema que le guste sí acá ya me cambiaron todos los iconos y bueno acá seguimos tenemos para seguir configurando absolutamente todo yo con esto creo que ya hemos terminado hemos actualizado el sistema lo hemos seteado y lo que faltaría ahora es ir a instalar las aplicaciones que para un uso general y para un uso básico de un usuario más o menos estándar así que vamos a hacer eso para instalar temas lo podemos hacer desde consola que eso no lo vamos a hacer ahora porque eso es tema de la semana de la semana que viene en el cuarto y último video o lo podemos hacer de forma gráfica sí para hacerlo de forma gráfica tenemos que instalar algún tipo de gestor de paquetes gráficos sí valga la redundancia en el caso de Debian Debian ya trae acá en sistema creo que está este que es un clásico poderoso y este es un un pedazo de software de la hostia que es Synaptic Synaptic como ven para ejecutar un programa que me va a instalar programas me pide que me autentique como super usuario ¿sí? y esto es Synaptic tiene por supuesto esta pantalla de bienvenida por decirlo de una manera donde nos da un par de consejos cerramos esto y abrimos Synaptic que se ve así porque estoy ejecutando esta aplicación en modo de super usuario cuando una aplicación se ejecuta en modo de super usuario la mayoría de las veces la mayoría de las veces no va a tomar el tema de escritorio que instaló el usuario porque justamente lo instaló el usuario entonces no es como que se para ¿sí? por cuestiones de seguridad se para por eso se ve de esta forma y con este programita vamos a empezar a instalar programas vamos a ir vamos a tratar de ir categoría por categoría lo básico vamos a empezar con gráficos en gráficos para mí sí o sí hay que instalar a ver veamos primero que nos trae Debian XFC en gráficos tiene el visor de imágenes de XFC que es Ristreto XSane que es este es un programa para lo que es capturar del escáner yo voy a instalar otro este es un poco bastante limitado ¿sí? y nos trae LibreOffice Draw porque bueno ya instala ya instala de por sí la suite LibreOffice y uno de los programas de esa suite es el programa Draw o sea de dibujo bueno nosotros vamos a agregar otras cosas mire vamos a vamos a integrar Shotwell Shotwell es un programa para gestionar colecciones de imágenes que normalmente uno tiene un montón de fotos que sacó con el celular etcétera o fotos viejas uno las que hace las guarda en su computadora bueno Shotwell es un programa que gestiona toda esa biblioteca de imágenes y la mantiene ordenada es maravilloso Shotwell si vamos a marcar acá nos avisa que es todo lo que va a instalar no hace nada a las espaldas del usuario ponemos marcar otro programa que vamos a instalar un clásico en GNU Linux por si se quieren empezar a retocar imágenes y demás es el equivalente a Photoshop o sea Gimp vamos a buscar Gimp y acá aparece Gimp lo marcamos vamos a marcar el paquete de lenguaje de Gimp para que nos aparezca en español ahí está lo marcamos el paquete de ayuda de Gimp y el otro programa que yo les decía que íbamos a instalar es por si tenemos una impresora con una multifunción y queremos escanear documentos un programa que funciona muy bien es el Simple Scan bueno esto va a ser lo que le vamos a agregar en el apartado de gráficos ponemos aplicar nos hace un detalle de todo lo que va a instalar y le ponemos acá aplicar ya tenemos entonces nuestro apartado de gráficos con más programitas más completitos vamos a ir a internet en internet nos instaló Firefox y este navegador que debe ser un navegador por consola no tengo ni idea que es sinceramente uff no esto es un espanto lo vamos a hacer lo vamos a volar entonces primera tarea este programa no nos interesa así que lo vamos a eliminar lo hacemos también con synaptic hb3 se llama bueno vamos acá ponemos buscar escribimos hb3 no sabía que existía esto sinceramente y lo vamos a marcar para desinstalar completamente ponemos aplicar y ya lo desinstalan obviamente tenemos ahora nos va a quedar solamente Firefox en internet que le vamos a agregar y bueno por ejemplo para el que le guste estar al día con las noticias o escuchar podcast existe un programa que hace las dos cosas en una sola se llama Liferea Liferea es un programa donde uno marcamos donde uno carga todas las suscripciones de fuentes de noticias que pueden ser fuentes de periódicos fuentes de sitios web de cualquier tipo y demás entonces todo lo tenemos todo centralizado pero además también si tenemos suscripciones de podcast también las podemos agregar lo podemos ordenar en categorías yo por ejemplo tengo una categoría para noticias otra para Genio Linux otra de deportes porque me gusta otra de fotografía etc entonces tenemos un montón de otras de criptomonedas es decir eso lo gestiona el usuario ustedes crean las categorías y van poniendo sus suscripciones ahí y lo mismo con los podcasts todo en uno que otra cosa necesitamos en internet un gestor de torrents porque yo quiero descargo bastantes cosas o imágenes ISO de sistemas operativos para probar y demás y necesito un gestor de torrents que gestor usamos transmisión lo buscamos y acá está en orden alfabético transmisión ponemos marcar y ya tenemos transmisión para lo que es internet que creo que con eso andamos bien perfecto sigamos ahí en internet ya nos quedó vamos a multimedia multimedia nos trae el reproductor multimedia parole que es el reproductor de XFCE es un muy buen reproductor pero yo además instalo siempre VLC VLC viene con un conjunto de codecs que prácticamente hace que reproduce absolutamente lo que le tiren lo reproduce así que vamos a agregar VLC como paso número uno es como una navaja suiza de los reproductores multimedia VLC marcamos y vamos a elegir también a ver reproductor de audio que es lo que pone XF XF Burn es una aplicación para quemar DVDs si si tienen un equipo de escritorio con una lectora de DVD lecto grabadora de DVD usan este programa para crear sus propios discos tiene como reproductor de música a Quad Libet Quad Libet es un es un reproductor de música livianito que está buenísimo si ustedes cuando ahí arrancó preguntaba donde está la directora de música yo en este momento en esta en esta instalación no tengo ningún mp3 cargado en mi en mi directorio así que no le voy a decir nada así que Quad Libet es una buena opción hay una alternativa que es Ringbox que es un poco más pesada pero también es muy buena pero la verdad Quad Libet no los va a dejar a pie y hace lo que tiene que hacer que es reproducir mp3 apartado aparte vamos a instalar Spotify y vamos a instalar otro programa que se los voy a dejar para los que no lo conocen como un regalo que es para ver películas y series por streaming básicamente donde agarran todo lo que Disney Plus Amazon Prime absolutamente todo y absolutamente gratis que se llama Extremio pero esos dos programas lo vamos a instalar desde Flag Pack no están en los repositorios de Debian además son programas recontra ultra privativos vamos a oficina en oficina tenemos toda la suite Libre Office y tenemos el visor de documentos Atreel es decir a esto yo lo único que le agregaría es un gestor de finanzas para que la gente lleve un control de sus finanzas personales y para eso hay muchas muchas opciones la más completa la más profesional es GNU Cash pero es muy es muy técnica muy para contadores entonces una muy buena muy completa y más intuitiva es Home Bank así que vamos a instalar Home Bank para aquellos que quieran llevar un control de sus finanzas personales otra cosa que vamos a instalar en oficina que nos trae es un gestor de emails un gestor de emails de correo electrónico de calendario de contactos en GNU Linux hay varias alternativas una de las más potentes de las más más potentes es Evolution y la otra es Thunderbird ahora Evolution es pesadita es pesadita carga muchos servicios en segundo plano los que ya están en Linux y usaron Evolution saben a qué me refiero porque por ejemplo cuando uno instala Evolution automáticamente en segundo plano van a tener el Evolution Data Server que es un archivo que le va a estar comiendo un poco de recursos es muy bueno es muy potente Evolution pero es un poquito devorador de recursos y Thunderbird hace todo lo que hace Evolution y es bastante más liviano así que vamos a ir con Thunderbird marcamos y le vamos a aplicar el paquete de idiomas porque Thunderbird tiene muchísimas traducciones vamos a ponerle es ar el que sea de México le pone es mx y el que sea de España le pone es guión es ponemos vamos a aplicar y aplicamos eso sería en cuanto a oficina ya tendríamos todo más o menos cubierto después hay varios entre comillas programitas que podemos ir instalando que me parece fundamentales para usuarios comunes por ejemplo uno es un gestor de contraseñas y el otro es un gestor de tareas de recursos del sistema vamos a instalar esos dos y con eso ya terminamos vamos a buscar gestor de contraseñas no van a encontrar nada mejor que esto keep pass xc y el otro que les decía es stacer lo marcamos instalamos y aplicamos bien con esto les muestro stacer a donde lo puso acá en accesorios seguramente ahí está stacer primero lo vamos a colocar en el idioma de estos lugares y listo tenemos información de memoria de disco los programas que se ejecutan al inicio esto es para limpiar por ejemplo la caché esto es buenísimo cada tanto lo pueden hacer de forma gráfica hacemos un select all porque todos los programas que fuimos instalando quedaron el instalador entre comillas quedó guardado en la caché y ocupa espacio entonces seleccionamos todo y ponemos limpiar ahí buscó y me dice bueno tengo 156 megas para borrar bueno borremos seleccionamos todo y borremos nos va a pedir la clave y listo ya está liberamos casi 280 megas y así con todo podemos ir controlando absolutamente todo es muy completo bastante bueno y sobre todo gráfico o sea que esto es super una herramientita bastante interesante de acuerdo cerramos y Kipas bueno Kipas es un gestor de contraseña también genial y super seguro super seguro así que no quiero hacer un video sobre Kipas porque básicamente Kipas le va a pedir que ustedes creen un conjunto de digamos una clave maestra y una vez que ingresan con esa clave maestra tienen para poner un montón de categorías por ejemplo cuentas bancarias emails que se yo información de login de la computadora de tu trabajo la computadora de tu casa cuentas pines bancarios es decir de todo y todo se accede con una sola cuenta maestra eso es Kipas así que bueno ya tenemos todo instalado y les dije que quería entrar por Flatpak dos programitas así que vamos a abrir el navegador vamos a cerrar acá y vamos a ir a Flatpak flathub perdón .com que hubiera o .org no me acuerdo y ya con esto dejaríamos terminado la clase de hoy es .org ahí está acá lo que vamos a hacer nosotros es primero setear nosotros tenemos que instalar Flatpak para poder usarlo vamos a ir a Quick Setup como tenemos Debian vamos a decirle que la distribución que tenemos es Debian y acá nos está diciendo paso por paso que es lo que tenemos que hacer entonces vamos a abrir la consola vamos a ir a el emulador de terminal y vamos a hacer un super user perdón y hacemos un apt install flatpak le decimos que sí y instala ahora con este comando que vamos a copiar y pegar lo que estamos haciendo es le estamos diciendo a Flatpak a donde tiene que ir a buscar el repositorio de programas si pegamos control control shift y B corta pega ese comando directamente en la consola y ya está agregamos lo único que nos pide es que reiniciemos el equipo así que ahora vamos a reiniciar el equipo para después ya poder instalar aplicaciones Flatpak bien una vez que hemos reiniciado ya podemos empezar a instalar los Flatpak que vamos a hacer con eso dos cositas primero abrir el navegador si navegador web vamos a abrir nuestro navegador vamos a ir a flathab .org y también vamos a abrir la terminal acá vamos a buscar las dos aplicaciones que les comenté una es Spotify esta es la aplicación oficial de Spotify para GNU Linux que está en formato Flatpak también está en formato Snaps y eso no se mareen ya se los voy a explicar en la última clase cuando hablemos de lo que es la gestión de paquetes pero por lo pronto vamos a instalar Spotify vía Flatpak y acá están las instrucciones es decir esto hay que copiar y pegar tan simple como eso acá copiamos vamos a la terminal control V y le mandamos le ponemos en este caso Y porque está en inglés Flatpak Yes o sea queremos continuar ponemos Yes Y Yes y otra vez le ponemos y esperamos que instale bien ahí termino de instalar Spotify si vamos a nuestro menú y vamos a multimedia lo vamos a encontrar acá ya tenemos instalado Spotify y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro programita que les comentaba para ver películas y series y de todo tipo que es extremio acá está hacemos clic ahí y el paso es el mismo vamos al final copiamos este comando vamos a la terminal lo pegamos le ponemos Yes otra vez 10 y dejamos que se instale por supuesto contraseña de superusuario y listo bien amigos listo ya tenemos extremio instalado bueno este procedimiento es el mismo que pueden hacer para cualquier programa pueden venir acá a esta página principal donde van a encontrar todas las aplicaciones y se hacen aquí buscar todas las aplicaciones y van a ver absolutamente todo lo que tienen que es muchísimo este por supuesto hay muchas aplicaciones que digamos ya están en los repositorios de Debian no hace falta instalarla desde el repositorio de Flathub pero bueno están ahí yo siempre recomiendo que acá desde Flatpak instalen lo que no encuentren en los repositorios de Debian si este acá hay muchísimas otras cosas que bueno es cuestión de que las vayan explorando y vayan encontrando cosas que les sean útiles y que les sean necesarias de todas formas por ejemplo Lollipop es un reproductor de música si lo buscan en el gestor por Synaptic lo van a encontrar y lo pueden instalar sin ningún problema así que bien bueno amigos hemos seteado XFCE lo hemos actualizado a través de consola le hemos instalado los programas básicos para trabajar tenemos ya un equipo absolutamente funcional con todo lo que necesita cualquier persona para el trabajo día a día si hemos hecho alguna que otra desinstalación también como para que vean cómo es así que ya tenemos nuestro equipo listo es decir nuestro desktop ya completamente instalado completamente configurado customizado así que con esto finalizamos la clase de hoy y los espero en la última clase que es aprender los comandos básicos para operar GNU Linux desde la consola los comandos básicos los primeros pasos para trabajar en la consola que para que aquellos que después les apasiona esto bueno sepan que se tienen que familiarizar con la consola por ejemplo si quieren capacitarse para hacer sysadmines por ejemplo si ahí si van a tener que trabajar por consola así que lo que viene es como ya meternos dentro del mar con el agua ya a las rodillas así que les dejo un fuerte abrazo les mando un fuerte 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 abrazo y nos vemos en el próximo video chau chau